Pero en todo esto es importante la opinión de doña Rogelia, porque dice que asume que Puigdemont es un político fuera del país que merece respeto. Las ideas políticas no pueden terminar en la cárcel. Vamos a ver el vídeo, porque es que... Esta señora, yo que no sé dónde la han sacado, de qué basurero la han sacado, porque es que no tiene sentido. Oiga, las ideas políticas pueden estar fuera o no fuera del país. El problema es que este hombre ha cometido un golpe de Estado. Y eso no cabe en el Código Penal Español. A ver si te enteras de algo. A ver si tienes un mínimo conocimiento, por lo menos de la Constitución, y del Estado de Derecho. Porque yo no sé ni qué formación tendrá, pero escúchala. Y tenía, claro que tenía interés en conocerlo, y sobre todo en la complejidad que se coloca una situación de un dirigente político, como muchos otros, que hay otros dirigentes y otras dirigentes políticas que se encuentran fuera de nuestro país. ¿Usted habla de exilio? Yo hablo de personas que están fuera de nuestro país. ¿Diría que Puigdemont está en el exilio? Digo lo que estoy diciendo, y creo que las personas se merecen respeto y las ideas políticas no pueden acabar en los tribunales. ¿Pero cómo que las ideas políticas no pueden acabar en los tribunales? O sea, pero claro, los delitos sí acaban en los tribunales. Bueno, es que las ideas políticas no acaban en los tribunales, excepto cuando, por ejemplo, los de Bildu, o los amigos de Bildu, los que van a la lista de Bildu, pues con sus ideas políticas, coger una pistola y metieron el tiro a la nuca a alguien. Pues eso es un delito, a ver si te enteras. O cuando el Puigdemont directamente coge, tiene sus ideas políticas, pero utiliza las instituciones para dar un golpe de Estado y separarse de España. Pues eso es otro delito. Él puede tener las ideas políticas que quiera, mientras no cometa ningún delito, pues puede estar tranquilamente aquí. Bueno, aparte ya con Sánchez, puede tener las ideas políticas que quiera, puede cometer un delito y estar en la calle Segunda. Señor de Omao. El problema que nos estamos encontrando aquí es que evidentemente estamos cambiando todas las cuestiones, estamos cambiando las reglas. Lo que es un delito es ser separatista. Repito, lo que es un delito es ser separatista. Porque el separatismo rompe la Constitución, porque el separatismo rompe la soberanía nacional, rompe la unidad nacional, me estoy refiriendo al artículo 2 y a nuestro artículo 14, y rompe la unidad nacional. Eso es lo que es un delito. Porque detrás de ser separatista están hasta los grupos terroristas como ETA, Grapo, Frapo, Terra y URE. Detrás de ser separatista están los que quieren romper la nación. Detrás de ser separatista están los que nos están robando. Detrás de ser lo que es separatista, por eso digo que las ideas, las ideas también son delitos. Porque se puede ser absolutamente todo menos separatista. Porque ser separatista representa la ruptura, representa la unidad nacional. Es que se separan las ideas, usted lo ha dicho muy bien, es que querer romper la unidad de España, ese pensamiento político en sí, es un delito. Es que va a contar... La diferencia es que una cosa que lo digas y otra que lo hagas. Es que va directamente contra nuestro artículo 2, que habla de la unidad nacional, y nuestro artículo 14, que vulnera la soberanía nacional. Y ese es el verdadero problema. Es que el separatismo es lo que crea el engendro de la izquierda. Es lo que crea absolutamente todo lo que tenemos. Porque sin separatistas en este momento, este gobierno no se sujetaría. Sin separatistas en este momento, esta constitución no se rompería, por mucho que nos guste o no nos guste. Y sin separatistas en este momento, un engendro traidor como el señor Sánchez, no podría ser presidente de gobierno. Y ya está bien, pongamos las cosas una sobre otra. No cabe en la constitución, según nuestro artículo 2, nuestro artículo 14, nuestro artículo 68, porque tendríamos que llegar a la disolución de las cámaras, y según nuestro artículo 62 de nuestra constitución española, no podría haber una amnistía. Por eso ser separatista es ser un traidor a España, y no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestra nación, y dentro, por supuesto, de nuestras leyes. Gracias. Gracias.